Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego Iprioto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Fortnite añade un nuevo evento Especial, muy Explosivo, lo estáis viendo en la otra Pantalla, la nueva bomba de Buggy, ya sabéis que Fortnite Se ha convertido sin duda en uno de los juegos del momento Acompañando y plantándole Cara a PlayerUnknown's Battlegrounds Y aparte del evento Especial que os comuniqué de Navidad Que se incorporó hace unos días Fortnite quiere celebrar este periodo de fiestas Y vacaciones con una nueva actualización Que trae de manera gratuita un nuevo Modo de juego temporal que contará con un Nuevo ítem inédito hasta el momento Se trata de la llamada bomba de Buggy Que ya está disponible, esta granada Que se maneja como cualquier otra En vez de causar daño con una deslumbrante explosión Pondrá a los enemigos a bailar Sin control y claro, mientras esté Bailando no podrá construir, no podrá disparar No podrá usar objetos Por lo que se quedará totalmente desprotegido Explosiones mejores El nuevo modo de juego por tiempo limitado Que añadirá al juego de Epic Games Del 28 A El 2 de Enero Que está a la vuelta de la esquina En este evento especial Las trampas estarán desactivadas Y las armas estarán limitadas Solo a las lanzabolas de nieve Lanzacohetes Y todo tipo de granadas Como parte Ya sabéis Estos eventos especiales limitados Ya sabemos que Dijeron los chicos de Epic Games Que los iban a introducir durante A lo largo de la vida del título ¿No? O sea Eventos que vendrán Se irán, volverán Y veremos como Los que triunfan Si se quedan ¿No? Muchas gracias a todos Por estar ahí Como siempre Informando a la última Dejar vuestro like Suscribiros con campanita Y seguirnos en Telegram Hasta la próxima Chao ¡Gracias!